Por la ciudad de los ojos más verdes Voy chasleteando a buquines a ciegas Ya me conozco completa la cosa De cada foto inmigrante que espera Al inmigrante que espera Desabrochando mi sobria garganta Hasta la historia en derrumbe que llega Y cómo cambia si somos vanguardia Mi boulevard se parece a la juega Ay, se parece a la juega A la juega, sí, cómo no Colorete na' más Cosméticos baratos y me maquillan la ciudad Colorete na' más Me tapombaron la casa por la paula Colorete na' más El colorete hay que me frete Colorete na' más Colorete por aquí Colorete y no hay más na' Colorete 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 Que ya me he visto curar cubanía Yo soy mi hombro de lágrima y risa Pero la marcha que entra en la mañana Ya me da ganas de oler otra brisa Ay, de oler otra brisa Que viva el cheque Que viva el turismo Que de carril en paz, tren y blindado Y que se saque del fondo un poquito Pa' to' la casa de allá del condado Ay, de allá del condado Oh, barrio, ma' Sí, como no Colorete na' más Cabré un poquito pa' adentro Lo de afuera se me va Colorete na' más Un colorete bonito Que al final no dura nada Colorete na' más El colorete Ay, que me frete Colorete na' más El colorete que le encanta A la política Ay, colorete A la política Colorete A la política Colorete A la política Colorete La ciudad de los ojos más verdes Voy chancleteando a boquines a ciegas Ya me conozco completa la cosa De cada foto inmigrante que espera Ay, inmigrante que espera Muchas gracias Matías Costa Vicente Gratariu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!